hagan los vídeos también esto es lo que esté aquí cristo libera estás hermoso está para el mundo bailaba ahora para cristo libera haga así envía los vídeos y compártelo compártelo mi hermano que es una pena mi hermano y no libera y el ministerio para aquí está para aquí es un gozo Cristo libera Cristo libera Hasta en el corazón de Dios Cristo libera Vamos con nuestro hermano Vamos con todo Laura en Venezuela Vamos con todo en Bolivia En Paraguay, en Viraguilar En México, Laura Rizzo En Chile, en todas partes En todo, porque Cristo se lo merece Aleluya Aleluya, Aleluya Si usted no pertenece al ministerio Cristo libera, pertenezca hermano Pertenezca, aquí lo esperamos a usted Entre a la escuela, ahí está la escuela Entre con todo hierro Y permanezca ahí, martelamos con todo Dios la bendiga hermana, vamos con todo